En el momento que Fuerza Luz, Atendamiro, la A100, se hace un equipo muy completo y competitivo, que es lo que pide Sergio, tratar de ocupar bien los espacios. Es un puesto muy sacrificado, que muchas veces no se ve. Lo bueno es que el equipo ha sacado el partido adelante y eso me pone muy contento. Y ya están jugando en la definición de la Zona 6, Patronato y Vélez Ártel, en Entre Ríos y en el Bosque Platense, Gimnasia y Huracán Tránsito. Se reporta un accidente en la autopista 25 de Mayo, Manoal Oeste, a la altura de Avenida La Plata, que genera demoras. Circule con paciencia y precaución. En cuanto al tiempo, el resto de la jornada en la capital federal y sus alrededores, continuará con el cielo despejado y viento leve amoderado proveniente del cuadrante noreste. En Buenos Aires, a esta hora, la temperatura 18 grados, 8 décimas, y la humedad 53%. Más información en Minuto1.com Radio 10, siempre noticias. Radio 10, siempre noticias. Radio 11, siempre noticias. Radio 11, siempre noticias. Radio 11, siempre noticias. Radio 11, siempre noticias.